Hola que tal mis polluelos Bienvenidos a uno mas de mis relatos de terror Hoy les voy a contar algo que me paso en México hace como 34 años Yo se que hay gente que no cree Hay gente que dice que esta uno loco, que esta traumado Que es la imaginación de las personas A mi me han dicho muchos amigos Cuando yo le conto sabes que me paso esto Y me dicen eso es la imaginación de las personas Eso esta en la mente de las personas Porque a mi nunca me ha salido nada Pero yo no se si es en la imaginación de las personas Pero a mi me han pasado muchas cosas Y yo les quiero contar un relato que me paso una vez a mi y a un amigo Veníamos de, fuimos a pescar una vez a un rio Estaba retirado de la casa, estaba como media hora Y fuimos en su troca de él Cuando veníamos para atrás En la cartera por donde veníamos había una cruz Que dicen que se había muerto una mujer Ahí habían matado a la muchacha No se que había pasado ahí Pero ahí estaba una cruz Porque había matado a una muchacha Entonces veníamos con mi amigo Fuimos a pescar, se nos hizo noche Y cuando veníamos por allí Siempre esta ese de que allí sale la muchacha En esa parte salió una muchacha Entonces veníamos con mi amigo Fuimos a pescar, nos fuimos pescando ya Estuvo bien Estaba divertido Se nos fue el día Ya cuando menos acordamos ya se nos hizo de noche Y pues nos tocó venir por atrás Y aparte que andábamos pescando Pues traíamos una pistola Pues no estábamos tan Andábamos armados pues Tenía una pistola Entonces fuimos al río Cuando veníamos por atrás Veníamos por la cartera Entonces Estaba ese Esa leyenda de que ahí salió una mujer en esa parte Y estaba una cruz Entonces veníamos con mi amigo Y Cuando pasamos por ahí Pues todo iba bien Hasta que yo escuché algo atrás Como en la parte de la caja de la troca Yo volteó Y por la ventana de atrás Vio una mujer sentada en la parte de atrás de la troca Yo no le dije nada Pero él despegó Aceleró la troca Y despegó Arrancó Le dio a la troca Pero recio Y ya cuando Nos fuimos Ya después volteé para atrás Y ya no miré nada Ya miré la caja vacía Y le digo a él Pues yo no le quise decir Que había visto Para no asustarlo Porque él venía manejando Entonces él me dice Mira Dice Le dije ¿Por qué? ¿Por qué aceleraste la troca? ¿Qué pasó? Y me dice ¿Sabes qué? No te quise asustar Pero ahí donde está la cruz Se me subió la mochicha en la troca Y por eso aceleré Dice Pero yo no te quise decir Para no asustarte Y le digo ¿Sí? Y me dice ¿Sí? ¿De veras? Dice Le digo ¿Qué? Dice Le digo Es que Lo que pasa es que yo también la vi Dije Yo la vi cuando Cuando pasamos la cruz Se escuchó el ruido atrás Y dice Sí, yo escuché el ruido Se escuchó como el ruido atrás Entonces Cuando yo volteé Yo la vi Pero la vieron en el espejo Del retrovisor Y me dice Es que Yo no te quise decir Para no asustarte Y yo le dije Es que yo tampoco Te le quise decir a ti Porque como tú vienes manejando No quería ocasionar un accidente Que tuviéramos un accidente Porque tú eres el que venías conduciendo Me dice Sí, pero yo la vi también Dice Y no te lo quise decir Y eso siempre ha pasado Y eso siempre ha pasado ahí En esa parte Hay una cruz Donde dicen Que se sube una mujer A los carros Que porque ahí mataron Una mujer Y bien Oye ¿Ustedes qué creen? No creen eso ¿Verdad? Hay personas que no lo creen Hay personas que dicen Que es tu imaginación Estás loco Estás traumado Eso es Es en tu cerebro Pero no creo que sea En mi cerebro Porque Hubiera sido el cerebro De los dos O ustedes se creen O los dos estamos locos O los dos lo miramos Y bien Si les gustó esta historia Suscríbanse a mi canal Déjenmelo en los comentarios Quieren que les siga contando más Tengo muchas más historias Que contar Y estoy esperando También a Yo les había dicho Que el mes que entra Eran 10 aniversarios De algo que me pasó a mi En un viernes 13 Pero fue El 13 de julio O sea es para el otro mes Es para julio Entonces ese día Voy a contar Lo que a mi me pasó Lo que marcó mi vida En un viernes 13 Y bien apoyarlos Si les gustó mi historia Denle like Coméntenlo Suscríbanlo Compártanlo Déjenme en los comentarios Que opinan Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video